Y la llamé después Y le hice ver todas las cosas con el reviso que hace tiempo no fue Que se mueran por ella Y la llamé después Y le hice ver todas las cosas con el reviso que hace tiempo no fue Que se mueran por ella No hay mal que pueda pasar si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up No hay mal que pueda pasar si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up Me gustas por todo lo que me decías Cuando apenas te conocía Y ya estoy enamorado de ti Baby ya estoy con quien no quiero salir La noche sí me hace día Tú eres todo lo que quería Si estoy sin verte no puedo dormir Haría lo que sea por verte sonreír Me gusta como te chocan mis labios junto a tu boca Nena cortemos distancia Hagamos la boca Sé quien soy yo que provoca Tu sentido si te hace volver loca Estoy para cuando quieras regresar Y pa' cuando quieras que tu ropa sea poca Todo lo que tengo es tuyo Deja atrás de su orgullo ¿Qué tal si prendemos un poco a quitarle los bocos a este capullo? Mientras tú le enrolas te canto esta rola Mientras preparo el desayuno No hay mal que pueda pasar Si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up No hay mal que pueda pasar Si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up Baby que tal si esto es un sueño parezco dormido Nos vemos en otra ciudad como rollo de amigos Todo me da vueltas por estas cervezas y tú aún te encuentras conmigo Sentando en la noche no quiero derrocharlo No pienso en que pueda pasar Si conmigo tú quieres regresar Prometo ya no hacerlo mal Si tú prometes que lo harás igual Y la llamé después Y le hice ver todas las cosas al revés Dice que hace tiempo no ve Que se mueran por ella Y la llamé después Y le hice ver todas las cosas al revés Dice que hace tiempo no ve Que se mueran por ella No hay mal que pueda pasar Si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up No hay mal que pueda pasar Si conmigo tú vas a estar de por vida Tú eres toda mi línea Baby light it up Baby light it up No pienso en que pueda pasar Si conmigo tú quieres regresar Prometo ya no hacerlo mal Si tú prometes que lo harás igual